Gracias por haber venido, chicas. Pues, ¿qué es lo que estuvimos viendo hoy? Aprendimos formaciones, aprendimos cambio de liderazgo, aprendimos el Egyptian básico, el Egyptian básico con giro, el pivote, el pivote con giro del lado derecho y el pivote con giro del lado izquierdo. Vamos a seguir practicando y todos están realmente invitados a venir a participar en nuestras clases los lunes de 8 a 9. Gracias. Gracias.